es que ustedes aprendan, porque de nada me sirve de tener gente, ingenieros que no aporten en nada, no sirve, perdónenme, perdónenme, formar ese tipo de gente no sirve, gracias Alejandro, pero, y entonces los sistemas hiperestáticos se los resuelve, se resuelve esa fuerza además, y después otra vez está en equilibrio, y con el comportamiento estático lo vuelvo a resolver todo. Pero, además, no está solamente el problema en poder resolverlo, sino que tenemos que interpretar qué es lo que está pasando al interior del material, qué es lo que está pasando con el cristal, porque, ¿qué es lo que tengo? En la estática lo que vemos es el equilibrio de las fuerzas. Bien, en la resistencia de los materiales, esa fuerza, esa resultante que está incidiendo sobre el material, va a tener que estar en equilibrio, entonces la acción va a convertirse en una reacción, y esa reacción va a actuar al interior del material. Y entonces lo que estamos queriendo ver en la resistencia del material es, porque en la estática no tocamos nada, solamente decimos que es indeformable, nos resolvemos, encontramos las reacciones de vínculo, resolvemos y ya está, punto. Pero, en la resistencia del material, lo que queremos ver es, esa fuerza, esa solicitación, qué efecto me está causando al interior del material, porque al interior del material se va a deformar. No hay un cuerpo, no hay un cuerpo con una rigidez infinita, todos, 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 todos los cuerpos se deforman, inclusive el rey de los materiales, que en este caso va a ser el acero al que lo vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué el acero? Claro, el acero porque es el rey de los materiales, y al ser el rey de los materiales, todo, toda máquina que fabricamos, toda, toda máquina, está constituida del material acero. Y entonces nosotros, como ingenieros mecánicos, tenemos que estudiarnos al acero, y el curso este es que lo vamos a estudiar al acero. En cambio, los civiles, ¿qué hacen? Estudian al hormigón. Otra, 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 otra especialidad, similar a la nuestra, parecida. Parecida, no es lo mismo, son conceptos completamente distintos. Pero, ahí está, ahí está. Y los aeronáuticos estudian al aluminio. Nosotros deberíamos ver lo que son las estructuras de recubrimiento resistente. Los recubrimientos resistentes son los tanques, los tanques para almacenar líquidos, los tanques para almacenar gases, los supertanques para el transporte de combustible y todo lo que son los aviones. Porque, si voy a pensar en que voy a transportar gas, o voy a transportar líquido, o voy a transportar algún derivado del hidrocarbuno, inclusive también hasta petróleo, tengo que pensar en tubos de elevado espesor. Lo mismo que hago eso para las calderas del ciclo de Rankin, para las petubinas de vapor. Porque allá con ellos trabajamos a excesivas presiones. ¿Y por qué el tubo? Claro, el tubo porque al ser tubular es circular y los esfuerzos son uniformemente distribuidos. Desde el interior del tubo al exterior. Entonces, lo que hago es, para soportar presiones, tengo que agregarle el espesor. Pero ese espesor, ¿qué me significa? Son estructuras caras. Los tubos de elevado espesor son caros. Y entonces, ¿hasta dónde me da el cuerpo? Y, para soportar semejante expresión, una turbina de vapor. Estamos hablando que están alrededor de 80 atmósferas. 80 atmósferas por los 14.5 psi. Estoy hablando de 1.200 psi. ¡Guau! Un gaseo aductor está trabajando con 900, más o menos. Aquí en el país, de repente afuera están con más. Pero no importa. Pero ese tubo es sin costura y a esos tubos los denominamos de tubos de elevado espesor. Entonces, fíjense, ninguna de las dos, estas disciplinas las vamos a poder estudiar porque debería haber otra materia por encima de la nuestra que es la estabilidad aplicada a las máquinas, donde se ven las calderas, etcétera, etcétera. Imagínense, imagínense, imagínense las características que tienen que tener las cubas y los tubos de presión en una ciencia nuclear. ¡Guau, guau, guau! No, entonces, no está completa lo que van a ver. La historia de ustedes no está completa. Y entonces, les pido de que tomen atención a esto porque esto es algo serio. Porque después de esto ya ni siquiera van a ver nada más. Y la formación de ingenieros mecánicos con los resistencias de los materiales está para mí chuta. No ven, no ven estática, no ven bien resistencia de los materiales. No, peor todavía, no hay materia de sistemas hiperestáticos. Si, vemos una partecita de lo que es la estabilidad aplicada a las máquinas, porque vamos a ver lo que son la rotura por fatiga. Que no es, nos va a dar una idea, sí, pero falta, 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 falta. Entonces, jóvenes, hay cosas que indudablemente hay que prestarle atención. Y peor todavía, en el país no tenemos la cultura del acero. No hay los altos hornos. Ahora, con los hornos que tenemos de inducción en las lomas, creo que es en buena vista, algo vamos a avanzar. Hay un desafío terrible en el mutuo. Estamos exportando mineral cuando deberíamos exportar de repente acero. Un alto horno, ahí deberíamos de repente tener dos o hasta tres altos hornos y de repente estar produciendo dos, tres, cuatro millones de toneladas de acero. En fin, y de repente se puede industrializar y fabricar angulares, perfiles y sacar. En Brasil creo que produce como, entre, por favor, si me equivoco, me colegio, produce como 40 millones de toneladas de acero a año, o más de repente. Ahorita voy a entrar a ver, la producción de acero es un negociango. Me están sacando el mineral. Que no lo podemos industrializar. Pucha. Cada vez meten plata, 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 plata y no producimos nada. Acá estoy entrando a Google, producción de acero, producción de acero. Producción de acero en Bolivia. Actualmente en Bolivia ingresa un boludo aproximado de 500 mil toneladas de acero, del cual, 350 mil toneladas corresponden al acero congelado para la construcción. Imagínense, 350 mil toneladas de acero solamente entran para la construcción. Bien. A ver, vamos a ir a ver. Producción. Ahí, miren, producción de acero en México, Chile, ya aparece en todo el mundial. Directamente. Y nos va a servir para comparar. La Asociación Mundial del Acero informa que la producción mundial del acero bruto alcanzó 269.2 millones de toneladas a nivel mundial durante marzo del 2021. La entidad precisó que esta cifra representa un incremento de 15.2% con el periodo del mes anterior. Están comparando antes de la pandemia. ¿Cuál es la producción del acero? 162 millones. Pero, los 64 países de producción de acero. Acero crudo, me llamo. ¿Cuál es el mayor productor de acero? China encabeza la clasificación de los principales países productores de acero. 68 millones de toneladas. Japón está con 56.1. Pregunto. ¿Japón tiene carbón? No. ¿Tiene hierro? No. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Ellos importan la materia prima y exportan productos acabados. Y entonces, ahí está el negocio. Y nosotros toda la vida vamos a vivir exportando materias primas, como el gas que se ha acabado, el estaño que se está acabando, el hito que van sacando y no sabemos cuánto sacan, el oro que se lo llevan. ¿Somos tan ingenuos que nos dejamos mamar? ¿Qué? Pregunto. ¿Ese es el estado que tenemos? ¿Es el estado que reivindica la redistribución de la riqueza? ¿Que combate la pobreza? Mierda, Dios mío. Empezamos a hablar, las cifras son de terror. Estados Unidos, 49.5. Rusia, 44.9. Ahí está. Miren. En estos tres, entre estos tres, ya van más de 200 millones. Esto debe ser, la cifra que hemos visto, debe ser 164 millones de toneladas, debe ser al mes. Cuidado, debe ser al mes. Los 10 grandes países productores de acero, China, hasta julio, China había producido 649.3 millones de toneladas de acero. Y esta cantidad representó un crecimiento del 8%. Sí, pero es mentiroso porque estamos mirando valores de julio con un año de COVID. Mentira, es eso. Todo lo que nos dicen comparado que hoy estamos creciendo al 8%, mentira. Porque estamos comparando con el año base que se convierte en 2020. Nos mienten, nos mienten, nos mienten, nos mienten, nos mienten, nos miren, no entiendo. Miren. India, 68 millones. ¡Wow! Japón. Japón, 56. India, 68. Aquí hay una tablita. Aquí hay una tablita. Tiene como comparación. India, Japón, Estados Unidos, Rusia, Sud Corea. Alemania, Turquía, Brasil, Irán. Brasil tiene el 3% de la producción mundial. Es el mayor productor de la región. Estados Unidos, 7.5. Japón, 8. India, 9.8. China es más. Sud Corea, 6.1. Sud Corea. ¡Wow! Alemania, 3. Pero Alemania fabricó unos aceros espectaculares, espectaculares. Dios mío. En el 2012, 2011, 2012, he estado en Alemania, en Bojum, porque fuimos a la recepción, fui a la recepción de una válvula para el ciclo combinado de Guaracachi. Y junto con nosotros, había un grupo de chinos que también estaban por el mismo motivo. Los alemanes que yo creo que deben tener de lejos el mejor hacer. El mejor hacer. Bien, pero vamos avanzando. Entonces, habíamos visto que nuestro modelo tenía que ser homogéneo, isótopo, continuo y prismático. Bien, pero ese modelo tiene que soportar los esfuerzos. Y los esfuerzos, entonces, van a estar en equilibrio. ¿Sí? Tanto extremos como internos. Bien, pero ¿y qué sucede? Y para hacer el estudio, ¿qué hicimos? Encontramos un punto de ese sólido rígido, hicimos pasar un plano de punta, lo rebatimos y lo vemos en verdadera magnitud y empezamos a hacer nuestro análisis. Pero decimos que si he sacado la mitad de la naranja, un casquete, vamos a pensar en una naranja. Saco la mitad de una naranja o una rodaja de naranja en cualquiera de los puntos. Ese punto lo tengo que trasladar a su centro de gravedad. Y al trasladar a su centro de gravedad, voy a tener de que la componente derecha va a ser igual a la componente izquierda. Bien, entonces, con ello me voy a mover. Y resulta de que la componente derecha es igual a la componente izquierda. Bien, está en equilibrio. Bien, pero, ah, para trasladarlo de ese punto al centro de gravedad, a su centro geométrico de la naranja, ¿sí? He trasladado y entonces ha aparecido un momento. Pero hay una resultante. Y esa resultante es la que voy a descomponer en la componente normal y en la componente tangencial. Ya estoy analizando las fuerzas de superficie, no las de volumen, porque las de volumen están asociadas al peso y a la gravedad. Estas fuerzas de superficie están asociadas a la sección donde, al interior del material, cómo está trabajado. Y entonces, al descomponer esa fuerza oblicua en la normal y en la tangencial, de allí es que aparecen los esfuerzos normales y tangenciales. Bien, pero, ¿y qué más sucedió? Ah, que tengo que referirlos a los ejes. Díganles a los jóvenes que no los voy a decidir, que no los voy a atender, que ahora ya estoy en mi mambo, como dicen. Ya estoy volando con ustedes. Aquí están las fuerzas de superficie. Acá está lo que les decía. Tengo el cuerpo rígido, tengo las fuerzas exteriores. Bueno, disculpa. Tengo el cuerpo rígido, tengo el plano, un punto A y hago pasar un plano. Y entonces separo y ahí aparece esto. Lo desplazo al centro y tengo el momento y la fuerza. Y esta fuerza es la que voy a descomponer en la perpendicular y en la normal. En la normal, perdón, que es la perpendicular. Y la tangencial que va a estar. Una contenida en la superficie y la otra perpendicular. Y de allí voy a tener el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. En este momento, ahí están los esfuerzos y la solicitación que tiene una estructura. Que la estoy transmitiendo al interior. Ah, pero este cuerpo, fíjense. Entonces, qué interesante que es. Si lo voy a buscar, su estructura cristalográfica, me encuentro con un cubo. Y entonces a través del cubo puedo descomponerlo en los tres ejes principales y encontrar cuál va a ser el esfuerzo que va a estar sometido. El material, voy a poder calcular la resistencia de ese material. Pero además, me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando al interior de esa microestructura que es un cubo. Y entonces, qué cosa interesante, porque es a través del cubo que voy a encontrar los esfuerzos. Y aquí lo tengo, miren. La resultante, el momento que lo voy a descomponer en la tangencial y en la normal. El concepto de latencia es de que está asociado a una superficie. Y miren, he hecho pasar por el punto A, un plano, lo he cortado con el planopídeo, con esta sección, la sección del cuerpo sólido digital. Y pregunto, ¿es la misma sección a lo largo de todo? Sí, sí, para que se encargue. O sea, ese micrófono, gracias. O sea que, miren, si voy a analizar este cuerpo, no había sido prismático. Pero, descompongo la componente derecha a la componente izquierda. Ya está, por un lado. Bien, por otro lado, identificado el punto. ¿Sí? Y voy a identificar ahora los esfuerzos. Ahora, este sólido lo puedo descomponer solamente en la componente izquierda y en la componente derecha. Si elijo cualquiera de los dos, ya está solucionado el problema del estudio y el análisis de la resistencia de los materiales. Bien. Y aparece el esfuerzo. El esfuerzo está asociado, esta fuerza asociada a esta área, es la que le va a producir la tensión. Ya no va a ser una presión. Denominamos un esfuerzo a una tensión. Y ahora, aplicando el análisis diferencial, digo, este límite, cuando esta superficie tiende a cero, le va a generar el esfuerzo al interior de ese material. Y esto es lo que queremos entender. Y queremos calcularlo al esfuerzo. ¿Para qué? Para que no se deforme. ¿Para qué? Para que no llegue al colapso. ¿Para qué? Para que no se rompan los órganos de máquina. Ahí está el problema. Bien. Y entonces lo puedo expresar en kilogramos, milímetros cuadrados, toneladas, centímetros cuadrados, o también kilogramos, centímetros cuadrados. De allí salen los valores. Entonces la mide indistintamente. Kilogramos lo puedo convertir a centímetros cuadrados, que eso es más cómodo, porque milímetros es muy chiquito todavía. Y cuando hago el dimensionamiento utilizo kilogramos, centímetros cuadrados. La tensión, por otro lado, es una magnitud vectorial. Estoy trabajando en un campo vectorial. Campo vectorial. Donde ese campo vectorial va a tener dirección, magnitud y sentido. Y entonces cuando miro los planos, hay infinitos planos por donde voy a hacer el estudio y aún voy a tener esfuerzos diferentes. Entonces aquí el problema está. ¿Cómo voy a utilizar esa sección, ese plano, para verlo y analizarlo de la manera más conveniente posible? Y entonces uno de los métodos es el de los cosenos directores. Entonces tengo planos inclinados. Imagínense, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gama. Y entre los tres la suma me tiene que dar igual a uno. Entonces la vez se me complicó. Pero en cambio, si utilizo los ejes coordenados, voy a tener planos x, y, x, z, y, z, y. Y entonces voy a poder mirarlos en ese plano todos los esfuerzos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces está definido el esfuerzo. Está asociado a un área. Y entonces aquí ya, cuando estoy haciendo, esta área infinitesimal se convierte en tensión. Ojo. No es presión. Se vuelve tensión. El esfuerzo. Régimen de tensiones en un punto. Miren lo que les decía la resultante, utilizando los diferentes planos. Tienen distinta, distinta magnitud, dirección y sentido. En función del plano que estoy utilizando. Por eso es importante. La selección de esos, de ese triedro. Y ese triedro, una vez que está definido, son ejes ortogonales y ortonormales. Entonces, ese eje, vos lo puedes trasladar y lo puedes dotar a tu conveniencia. Y entonces, las estructuras, las colocas coincidente con una dirección principal y haces el análisis. Y como ese comportamiento, si cambias el eje, en cualquiera de los ejes, tendría que tener el mismo comportamiento. Esa es la característica de la isotrofia. Bien, les estoy haciendo los recuerdos porque todo esto ya hemos, lo hemos analizado, pero como no hemos tenido clase, creo que el sábado, es, y como ustedes tienen una memoria, Dios mío, eso es lo que me impresiona más. Hablan, entienden ahora y cuando van a rendir, se olvidaron. Guau, 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 guau. ¿Qué pasó? No puedes, choco. ¿Qué te pasó? ¿Te olvidaste? No, ingeniero estudiado. Entonces estudiaste, ¿cómo es que no puedes deducirlo? Porque tienes que deducirlo, no lo tienes que aprender de memoria. Aquí tu problema está en este punto. Estudian de memoria. Dios mío, no sirve. Utilicen su razonamiento y van a ver de que van a encontrar cosas maravillosas porque van a empezar a entender a los fenómenos físicos y van a empezar a entender a la propia naturaleza que no le dan cinco de pelota. No estoy hablando cinco centavos. No. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco. Cinco minutos, cinco horas, cinco segundos. No le prestan atención. Todo pasa desprevenido a ustedes. Es igual que un puente y un río. El agua pasa y ustedes están mirando qué está pasando pero no saben qué es lo que está pasando. ¿O no? Entonces yo pregunto, ¿qué están estudiando? Ahora si me dicen, ay, miércoles, esta vez la crecida ha subido cinco centímetros, el caldo ha aumentado. La velocidad es aumenta. Pero, y además, me ha arrastrado cualquier cantidad de sedimento. Uy, ahora sí. Ahora sí. Estás observando el fenómeno físico y estás comparando. bien, sigamos. No voy a dejar entrar a los chicos. Se atrasaron, lo sientan. Aprendan de una vez. Y entonces, ¿qué tengo? Si variamos la inclinación del plano de la figura anterior, la atención cambiará y serán otras sus intensidades, su dirección y también su sentido. Bien. Resulta así que el punto determinado al interior del sólido corresponde a infinitas tensiones, tensiones, esfuerzos, asociados a una superficie, chiquitita, un diferencial. Cada una de ellas subordinada a un plano determinado. Es como que estoy analizándolo al cristal de mi mental. Después les voy a mostrar unas figuras que interesante que es cuando encuentro diez a la ocho a las pero hasta dos milésimas, ya estoy en orden del nano, recién allá se ven el tamaño de los cristales, se ve la orientación de los cristales y ahí es donde puedo comparar. Y todo esto que la gente lo ha intuido porque toda esta disciplina por lo menos tiene más de ciento cincuenta a doscientos años. O sea, esta gente que ha investigado y ha estudiado sacó ese su modelo de la mente y decimos ahora con la tecnología, con la nanotecnología es que podemos mirar en el microscopio esto, la orientación, el tamaño del grado, del grano, las estructuras, guau, y ahí empiezan, imagínense cuando estemos, estamos, no es diez a la nueve, cuando estemos con el tera, diez a la dos, o cuando estemos diez a la quince, guau, lo que podremos entender. ¿Qué pasó con el microscopio? El microscopio aparece allá por los años después de la segunda guerra mundial, pero imagínense, años cincuenta, en el noventa aparece la nanotecnología, cuarenta años hemos tardado en llegar a la nano, y la nano ya se pasó porque estamos diez a la once, estamos en el Amstrum. A principios del siglo aparecieron filtros con nanotecnología, etcétera, la nano se puso de moda, hoy ya ni se lo siente porque, claro, ya estamos en diez a la once, en el Amstrum. Pero, imagínense, toda la historia de la humanidad para llegar al microscopio, y al microscopio con la tecnología pla, 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 lo hemos superado. Esa es la tecnología, y tenemos que aprovechar el conocimiento que nos brinda la tecnología para entender mejor los fenómenos físicos, porque este es el problema, entender el fenómeno físico, porque si no, ¿cómo puedo hacer el dimensionamiento de una estructura metálica de acero? Díganles a los jóvenes que no jodan, por favor, ahí aparece que quiero entrar, quiero entrar, recibirme el decidimiento, tan una hora que estamos en clases, lo siento, qué fregados que son, no se dan cuenta que son pesados, no se dan cuenta que no es mi culpa de que lleguen tarde, y encima van a entrar para, mire, otra vez voy a voy a poner les he pedido Baltazar Calizaya, se caga, se caga, se orina, le pido que me ponga su pantalla y no me la pone, ¿qué pasó Baltazar? lo que pasa es que estoy con dos dispositivos con la computadora y el celular, pero entonces acá al salirte de uno y mirá ha duplicado Baltazar si él tú verás, acá está, vea, mira, Caballero, Herrera, Diego, Sáenz, ¿qué hago con estos señores? Dígame, ¿qué hago con estos señores? Están y no están presentes, ¿de qué me sirve que no estén o que estén? Caballero Herrera. Buenas tardes, ingeniero, yo estoy con la cámara prendida, pero parece que está mal porque no me parece, no sale tan negro todo. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Guau. En otras universidades, jóvenes, son jodidos, son jodidos, es un problema que lo tienes que resolver vos. En otras universidades si no tienes una computadora ahí y puedas cargar determinado software, no puedes, te puedes inscribir pero no vas a avanzar nada, te van a ignorar y te van a dejar colgado. y miren y miren y miren que la la universidad la universidad es una universidad pública, bien, pública, pero ¿qué significa que sea pública? Significa que te está dando igualdad de oportunidades para que vos te superes, uno, dos, es iniciativa tuya de que hagas el esfuerzo y que sigas. eso de que te daban megas, de que te dan la computadora, que te dan todo legal, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, perdónenme que sea tan especial o como me quieran llamar, yo también estudié en una universidad pública donde hemos entrado tres mil y no nos hemos recibido ni doscientos, nos han blanqueado y he tenido suerte, no he tenido suerte, peor todavía mi condición de extranjero, me han exigido igual que a ellos, vaya a la pizarra y explíqueme qué pasa, caramba, a ustedes les hago eso en un examen, se orinan, toda mi carrera, a excepción de los dibujos, todo es rendido en un pizarrón, y no con un profesor, sino con un tribunal, miércoles, qué jodido, por eso es que somos buenos profesionales, porque nos han exigido, y nosotros también nos hemos exigido, he perdido compañeros interesantísimos, unos porque tenían que trabajar, otros porque la embarazaron a la corteja, otros por flojos, porque inteligentes, todos eran. o sea, están al acecho condiciones muy jodidas, jóvenes, muy jodidas, y solamente vas a salir del pozo si vos quieres. Cuando estaba cursando cuarto año, se murió mi viejo, a la mierda, tuve que volver, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer, vengo a atender el negocio viejo o termino de estudiar. Y mi madre, pobrecita, me dijo, no, volvete, termina, Leonardo. Volví y no sabía qué hacer, andaba, andaba, andaba perdido, confieso, confieso, me estoy confesando con mi propia conciencia. No podía estudiar, me sentaba y no podía, no podía, les juro, les juro por Dios que no podía estudiar ante semejante expresión. Y por otro lado, tenía mi corteja enamorada que tampoco quería perder mi hélcoles, y ahora qué hago, me voy, me quedo, la soga y el cabrito. Ya anduve así un año, un año así, les juro y les prometo por Dios, más de un año, porque fue más o menos, mi viejo se murió en octubre, el 5 de octubre, y se fue ese año en el altar, el año siguiente también se fue al altar, o sea, que miércoles perdí dos años y hasta que el año 77 desperté, ¿y por qué desperté? por mi querida por mi querida esposa, ella me puso los puntos sobre las oye, me dijo, ¿qué te pasa? Todo el mundo estudia y rinde y aprueba y vos, y vos, ala, Perinol, fue terrible esa, esa, esa movida de paso, de piso, y dije, no puede ser, ¿por qué no puedo estudiar? No puedo estudiar solo, entonces buscaré compañeros para estudiar y empecé a buscar y empecé a buscar y estudiaba con uno o con otro, no sabía estudiar, no sabía estudiar con compañeros, hasta que después empecé en Granari y mi casera eran de seis, y la segunda, el segundo problema fue que entre medio se me quedó que me hacía descriptiva y proyectiva de segundo año, andaba en quinto año y me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Si no las pruebas estás listo. Y entonces dije, me voy a cambiar de casera y busqué en electrónica porque en electrónica no había esa materia, cuando fui y me dijeron, no, tienes que volver al segundo año para hacer las materias, no, no voy a perder mi tiempo, ahí fue que terminé de reaccionar, no, se va al carajo, ¿cómo no voy a poder? Si todos, si, bueno, si rinden, ya aprueban, ¿por qué no voy a poder? ah, lo tomé ya como un desafío personal y así fue, fue, la vendí, la metí y después gané plata con esa materia, porque he enseñado, tanto la llegué a, estudiaba solo, tanto la llegué a dominar que después gané plata enseñando esa materia, una materia jodida, y una vez que, que vencí mis miedos, vencí mis limitaciones, oh, era una máquina, en un año hice dos años, recuperé un año, pero el tiempo perdido ya estaba perdido, era una máquina con mis compañeros, y no es pues lo que estudian ustedes, pucha, ustedes estudian, no estudian nada, ustedes no estudian nada, cuando nos tocó estudiar máquinas cuatro, donde está toda la parte de la rotura, donde está la teoría de falla, está la teoría de las vibraciones, y entras a rendir y te revuelcan con todo, porque tienes que saber mecánica de fluido, resistencia de materiales, tienes que saber integrar, derivar, termodinámica, esa materia, jóvenes, tenemos estudiado 45 días, de 6 de la mañana a 12, y de 3 de la tarde a 8 de la mañana. Fuimos a rendir y aprobamos dos, ¿saben lo que es eso? Dos, éramos cuatro y fuimos a rendir y aprobamos dos, uno que ya lo había en la plaza. Entonces, esto que estamos, esto es una, una picoca, es una picoca, por eso yo me decir que me río de todo, y enseño 6 materias, en Sucre he enseñado resistencia de materiales, he enseñado estática, he enseñado que metía descriptiva, entre otras materias, son 9, lo he reemplazado a Willy cuando cuando iba para trabajar en motores automóviles, transferencia de calor, y algo más le he dado de control. a Alvarado lo he reemplazado y he dado su materia esta que es corriente alterna, luego al ingeniero al ingeniero Maldonado he dado materiales electromagnéticos, o sea, me he comido más de la mitad de la materia de la carrera de ustedes enseñando, así que no me van a venir a decir que enseño mal, bien, no sé, pero hay flexibilidad, en cambio hablo como si ingenieras miércoles, qué fregado que es esto, me dicen los diagramas de fases, ¿cómo no? El diagrama de fases no sabe, no, y bueno, si no sabes si no sabes los diagramas de fases, ¿cómo puedes entender a los materiales? Los diagramas de equilibrio de fases son los puntos fronteras que son los que vemos en, sin esos puntos fronteras no podemos analizar los diagramas del acero y de otros más, del vapor de agua por ejemplo el de Clay Perón y claro, lo que pasa es de que es un ingeniero químico que está enseñando ciencia de los materiales y no sabe diagramas de equilibrio de paz y entonces pregunto ¿qué está enseñando? ¿cómo ustedes? iguales iguales les pregunto ¿qué es una ecuación diferencial? no saben están en Bavia Dios ¿cómo pueden? ¿qué es una ecuación diferencial? pregunto ¿qué es una ecuación diferencial? ¿qué dices? Arandia Ligerón Verde ¿qué es una ecuación diferencial? Tarki Condori Mario Tarki Condori ¿qué es una ecuación diferencial? Ya sé Ya se ha orinado que ha puesto su cámara de video ¿qué dices Arandia Ligerón? ¿qué es una ecuación diferencial? ¿no saben? ¿quién me ayuda con qué es una ecuación diferencial? Una ecuación que A ver Una ecuación que relaciona sus derivadas con una función No Falta ¿Una ecuación que contiene derivadas de diferentes órdenes? No En realidad me estás hablando de derivadas de ecuaciones diferenciales ordinarias porque cuando digo ordinarias es que están establecidas en un orden cuarta tercera segunda primera esa es homofóbica ¿pero qué es una ecuación diferencial? Y ustedes están mirando mecánicas racional y la mecánica racional es la física pero estudiada con todo el cálculo diferencial integral y entonces ahí aparecen las ecuaciones de Alamber etcétera etcétera y tenemos que interpretarlas ¿pero qué es una ecuación diferencial? ahora sí ¿se dan cuenta? ¿es una ecuación donde relaciona los diferentes ecuaciones para encontrar una solución? No no, no, no ¿cómo voy a encontrar la solución si no sé lo que es una ecuación diferencial? mire fuerza es igual a masa por aceleración es la física clásica es la física del secundario es la física que vence en la física uno pero ahora ya ustedes han estudiado lo que hemos visto el concepto de derivada y el concepto de límite entonces digo ¿no? la masa va a ser la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo y ahí aparece una ecuación diferencial peor todavía si digo que es una ecuación donde es la masa la derivada segunda del espacio respecto del tiempo ah entonces ¿qué es una ecuación diferencial? para empezar han definido por ahí es una función sí que con la ayuda de la derivada es que me permite entender la ley de variación de la función función ley de variación y además como está asociado al x y al y a la variable dependiente y la variable independiente me permite analizar la variable o sea que mire una ecuación diferente ¿por qué? ¿por qué les estoy preguntando? porque ahorita vamos a ver el tensor y el tensor está constituido por esto y toda toda la ingeniería se trabaja de esa forma función ley de variación y la variable esto les tiene que quedar claro porque esto es lo que tienen que repetir en todo el análisis que hagan no es no es exclusivo de la resistencia de material se ve en calor se ve en el control automático por donde vayan está presente en la mecánica racional ¿sí? la ecuación diferencial está asociada al concepto de función está asociada al concepto de la variación de esa función con la derivada y está asociada a las variables dependiente e independiente por eso es que decimos derivada de x de y respecto de x ahí está la variable dependiente e independiente ahí está la derivada ahí está la función como está variando ¿sí? bien esta charla hemos obtenido varias cosas en conclusión que necesito que ustedes con mucho criterio lo manejen porque vamos a plantear las ecuaciones y ustedes se tienen que dar cuenta qué es lo que está pasando al interior del sólido rígido y entonces ¿qué sucede? ah arancibe aligerón ¿dónde estás? no estás lo siento te voy a largar de la ocasión así te vas a portar bien con tus compañeros y conmigo Marcelo Rocha ¿dónde estás Marcelito? Marcelo Marcelito Rocha con la garrocha te vas perdónenme que juegue de esta manera pero si no ustedes no me siguen no me prestan atención yo hago todo el mejor esfuerzo de transmitirle lo mejor que sé pero si no nada nada es lo mismo de que te cases con una mujer que no te quiere huevada no vas a ser feliz porque en la primera de cambio te va a poner los córnetes y se va a ir con otro ¿eso quieren? no, no no estamos mal yo quiero que me quieran y cuando aprueben déjenme de querer pero mientras estemos pasando clases mientras estén pasando esta materia conmigo quiero que me quieran quiéranme mucho para que aprendan este otro señor Diego Sanz Cabrera Dieguito Sanz wow Dieguito Diego y lo mismo Luis Áñez que pone Ede de Luis Aro Villaruel Gabriel Gabriela Gabriela bueno los voy a sacar no contesta lo siento el otro se salió o ha puesto su pantalla y se ha y se ha ido por otro lado ahora entienden por qué no les ahora entienden por qué acá estás Gabriela estabas hace rato ahora te veo ya te he visto hace rato por eso pregunté dónde estaba bien pero a ver sigamos porque el tiempo se nos está pasando bien por consiguiente distinguimos tres estados cuando es coincidente en una dirección cuando es coincidente en un plano y cuando está en espacio entonces tiene la tensión simple doble y la espacial bien y aquí aparece el cubo acá está en una dirección el esfuerzo en dos direcciones el esfuerzo y en tres direcciones el esfuerzo es decir de que si tiene esta solicitación se tendría que reformar en las tres direcciones en forma similar tensiones tangenciales y normales esta era esta era la fuerza resultante izquierda que es descompuesto en una vertical perpendicular y en una horizontal que está contenida en el plano esta va a ser el esfuerzo normal y este va a ser el esfuerzo de corte este esfuerzo normal va a ser de tracción y se invierte el sentido de compresión en cambio este es la famosa cisalia que lo vamos a ver como el corte bien la tensión normal la tensión transgencial ya está pero ahora tenemos que ver la convención de los signos y denominación y entonces allí lo voy a llevar a interpretar ahora este plano pi miren es un plano cualquiera pero si hago coincidir este esfuerzo que pase por el origen lo primero que tengo es este esfuerzo que va a transmitir un esfuerzo a esta sección que lo voy a poder poder descomponer entre entre los cosenos directores y se me va a armar un verdadero problema porque no soy matemático soy ingeniero y la matemática es una herramienta para interpretar mi fenómeno físico nada más entonces lo cambio porque ya están los ejes coordenados y lo voy a poder lo voy a poder analizar en función de estos esfuerzos y entonces hemos visto de que este ya lo hemos hecho con rojo de que ya entonces ya lo hemos hecho con rojo y otra vez miren este 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 estos tres esfuerzos son iguales que estos punteados ¿sí? entonces ¿qué tengo acá? tengo que la componente derecha es igual a la componente izquierda pero ahora en este plano Z Y estoy descomponiendo a los esfuerzos en el plano Z Y tengo un esfuerzo normal que va a ser perpendicular a este plano de la derecha positivo de la izquierda negativo ¿por qué decimos que es positivo? aquí nos hemos quedado la anterior vez la última vez es cuando su proyección de ese esfuerzo coincide con el eje correspondiente con un eje en cambio los otros son los esfuerzos de corte y los esfuerzos de corte van a estar asociados a una designación de que tau va a ser XY ¿qué significa la X? que va a ser perpendicular a este y el Y que va a ser este Y paralelo a este Y y entonces si se fijan tengo tres seis la componente derecha la componente izquierda bien ¿qué sucede ahora si busco los esfuerzos sobre el eje Y este y este positivo negativo y también aparecen otros tres y otros tres unos asociados a la componente derecha y otros asociados a la componente izquierda y por último aparece este otro esfuerzo esta otra descomposición que son estos este y este mira más dura es más dura es esto de esto se estoy hablando mira tengo tres y tres seis componente derecha la componente izquierda ah ¿qué tengo? tengo que la componente derecha es igual a la componente izquierda y por consiguiente tengo estos tres en la dirección X tengo estos tres en la dirección Y y estos tres en la dirección Z entonces de allí es de donde van a aparecer una matriz de tres por tres que en la diagonal va a estar los esfuerzos normales en la dirección X en la primera la dirección Y en la segunda y la dirección Z en la tercera y van a aparecer los esfuerzos tangenciales de corte en los extremos interesante pero ¿qué tengo? tengo 19 esfuerzos y para conocerlos solo necesito nueve de 18 porque como la componente izquierda es igual a la componente derecha está solucionado mi problema o si quiere la componente externa y la componente interna es el mismo fenómeno entonces lo vamos a mostrar entonces miren lo que hemos hecho y siguen molestando sinvergüenzas tomas cada dudas es es igual que el gobierno ¿no? paga la gente para que no pero si si la ley 386 tiene su alcance no estamos hablando de él a la ley y después charlamos bien entonces sobre esto es que vamos a definir estos esfuerzos del lado derecho y del lado izquierdo es decir miren en el cubo que tengo la cara derecha la cara izquierda la cara de arriba la cara de abajo la cara de adelante y la cara de atrás la de la derecha la de adelante y la de arriba van a ser iguales a la de abajo a la de atrás a la de atrás de adelante atrás y esta otra 9 y 9 18 esfuerzos pero no necesito conocer 18 con 9 me contento y entonces aquí se los he puesto objetivamente miren sigma x sigma x tau x y esta 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 es esta si y esta de arriba y esta de abajo esta va arriba esta va abajo acá esta que sale esta que se pierde esta que baja esta que sube y esta otra que va a la izquierda y esta otra que va a la derecha están en equilibrio lo mismo sucede con esta esta arriba esta abajo esta que va para 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 adentro esta que va para afuera esta que va a la izquierda y esta que va a la derecha por eso es que están en equilibrio es decir de que el cuerpo rígido está en equilibrio y conociendo una componente la de la derecha o la de la izquierda está identificado cuál va a ser el estado de tensión y solicitaciones que tiene ese cuerpo rígido en el espacio la normal exterior será positiva cuando su predicción sobre los ejes principales son paralelos y entonces aquí las figuras son positivas las caras esto es lo que me interesa B G E F es positiva la D H E G es positiva la C F E H son positivas y las negativas entonces que sería para esta sería A O D H C que es paralela a la E F H G esta derecha esta izquierda y lo mismo esta de adelante tengo D H E G H y la de atrás sería A C F B A adelante atrás arriba C F E G y abajo A D G H y entonces ¿qué sucede? lo que sucede es acá estoy mirando una magnitud pero ahora tenemos que pensar en mi mente está el infinitésimo ¿qué es el infinitésimo? el infinitésimo es una pequeña porción tan chiquitita como tu mente puede concebir ese es el concepto del límite cuando tiene acero cuando es una pigricia y entonces en esa pigricia es donde lo vamos a ver al verdadero esfuerzo porque ese es el concepto del esfuerzo la fuerza sobre la unidad que sobre la superficie cuando la superficie tiende a cero se convierte en el esfuerzo ese poder destructor de ese acero de ese material o si quieren de ese material que para nosotros va a ser acero por eso es que planteamos este modelo por eso es que necesitamos no solamente plantearlo el modelo no puedo plantear el modelo pero si no lo entiendo el problema el modelo no voy a entender el problema y entonces voy a dar soluciones más que equivocadas para la solución que este es nuestro problema y créanmelo es un problema ¿por qué? porque va a llegar a la ruptura de la pieza y a la ruptura de la maquinaria y entonces lo que necesitamos era definir las direcciones y los sentidos positivos ¿sí? este es positivo si la proyección es negativa al eje y entonces lo que vamos a ver y habíamos hecho el ejercicio era ese ¿no? y lo habíamos hecho acá están las caras positivas y aquí están las caras de atrás pero después vamos a hacer esto con un infinitesimo individualizaremos las tensiones normales con un subíndice que corresponde a la dirección del eje con respecto al cual es paralelo es decir el eje normal a la cara que actúa la tensión bien ya está y entonces tengo los esfuerzos en la dirección en este en la dirección y en la dirección Z si se fijan y como el material es homogéneo tendría que ser isotroco entonces esto estos esfuerzos son iguales y esa magia de entender este modelo nos va a llevar después a que todo lo que hagamos en el ensayo de tracción me va a generar una información válida para todo el cuerpo rígido por este concepto isotropía y de la misma manera van a aparecer los esfuerzos de corte asociados a los planes correspondientes esto es lo positivo de la componente derecha igual debería haber del otro lado de la cara aquí lo que está en línea de puntos créanme créanme de que todo esto que estamos analizando no es fácil de entender si lo leen no van a entender pero les va a costar si me siguen va a ser más fácil y si después leen lo van a entender pero perfectamente ¿está entendido hasta aquí? Sí, ingeniero bien, ingeniero yo diría que esta es la parte un poquito difícil y un poquito más difícil es cuando veamos la deformación si entendemos estas dos cosas vamos a dispararnos acuérdense lo que les digo porque después todo vamos a construir en función de estas ideas de la tensión y de la deformación bien para la individualización de las tensiones tangenciales se requiere de dos subíndices bien el primero de ellos indica la dirección del eje normal a la cara que actúa la tensión y el segundo corresponde este ¿no? tau x y el tau x me dice que es perpendicular al eje y x perdón y es paralelo al eje y ¿se dan cuenta? miren está asociado con esto bueno esto no se dan por vencer Erwin Alejandro no se dan por vencer hoy no me puedo no lo puedo sacártelo ya lo vamos a ver así y ahora ¿no? no se dan cuenta ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Hemos redondeado altas ideas. ¿Por qué no puedo verlo? Bien, ¿qué era lo que les decía? Estos dos subíndices tenemos que interpretarlos. Lo que me dice el primero es que es perpendicular al eje X y el segundo que es paralelo al eje X. Fíjense, este es en una sola dirección porque va a ser paralelo al eje X. En cambio, este es perpendicular y paralelo. Miren, X perpendicular al X paralelo al Y. Perpendicular al X paralelo al Y. Perpendicular al X paralelo al Z. Perpendicular al eje X paralelo al eje Z. Perdón, Y en un caso y el otro Z. Y de la misma manera cualquiera de los otros podemos individualizar de esa manera. Por ejemplo, este me está diciendo de que es paralelo al Z. Este me dice que es ZY perpendicular al X paralelo al Z paralelo al X. Y este otro me dice perpendicular al Z ZX y paralelo al X. Y todos cumplen esa condición. Entonces, si esa es la norma, el otro día les hice un ejercicio y les dije para que entiendan que lo entendieron muy bien. Para la interpretación de las tensiones tangenciales se requieren dos subíndices. El X y el Y, donde nos indica que es paralelo y perpendicular. Perdón, perpendicular y paralelo. Estas expresiones llegan como primer subíndice a X. Por actuar en una cara normal al eje X. La primera de ellas tiene como segundo subíndice Y por estar dirigida paralela al eje Y. Y la otra paralela a Z por estar paralelo al eje Z. Y este era el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Y pregunto, otra vez pregunto. ¿Qué valor tiene el esfuerzo del corte tau, X, Z? Positivo. Positivo, ingeniero. Positivo. Y el tau, X, Y? Negativo. 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 Y el sigma, X? Negativo. Negativo. Sí. Ah, entonces, además... Me va a permitir interpretar a los esfuerzos. Si serán de corte, en qué direcciones, o si será de tracción o de compresión. En este caso, este esfuerzo normal es, fíjense, de compresión. Si fuera el vector al otro lado, sería uno de tracción. Ahí están las diferencias. Esfuerzo de tracción, compresión. ¿Cómo trabaja el corte? Bien. Ah, ya está. Ahora miren qué interesante que es. Tengo el cubo elemental con una determinada satisfacción. Y ahora miren qué ha pasado con este cubo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? Interesante es el ejercicio. Ahora lo que les he hecho ha sido, bueno, les he cambiado el chico. Y ahora quiero interpretar la fenomenología. Qué interesante que es esto. ¿Esa sería la resultante de la revisión? Sí, pero ¿qué pasó? Lo giró un poco. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Palabra mágica. ¿Qué hice? Lo giró un poco el cubo. Yo he girado. Y al girarlo han desaparecido los esfuerzos tangenciales. Es decir, ¿qué es lo que he hecho? He cambiado los ejes de referencia. A ver, tengo, estoy en la avenida Bush. Tengo, voy a venir de la plaza del estudiante, ¿sí? Y en la dirección que vengo a la universidad, esa va a ser la dirección X. ¿Sí? Ahora miren cómo quedarían los ejes en el Y y el Z. Y ahora en el mismo punto, lo que hago es giro y hago coincidir el eje X que vaya a la plaza. O si quieren, me voy un poquito más a la esquina. O si quieren, me voy dos cuadras para hacia la plaza. Y entonces allí, fíjense bien, queda el eje X, el eje Y y el eje Z que va para arriba. Y entonces a partir de ahí, miren, puedo construir edificios, puedo hacer lo que quiero, con esos ejes que los voy moviendo, a mi conveniencia, para entender a los esfuerzos. Y lo mismo hago con un eje. Miren, lo coloco, coloco un eje en la dirección de X y lo caliento. ¿Hacia dónde? Un eje tiene la dimensión en la dirección X mayor que Y y mayor que Z. La dimensión en Y y en Z va a ser la misma. Pero si lo caliento, todo ese eje, ¿cómo se va a deformar? Se va a deformar en las tres direcciones iguales porque decimos que es homogéneo, disótrope, pero lo voy a notar más en la dirección que tiene mayor dimensión. Y si lo pongo en cualquiera de los ejes principales y lo someto al mismo calor, se me va a deformar lo mismo. Y entonces esta gente, oye, si yo hago esto, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar los esfuerzos tangenciales. Entonces de los nueve ya me quedó, ya me quedaron tres esfuerzos normales. Pero como son isotropos, si conozco uno, conozco los otros dos. Entonces fíjense. La idea simplista con la que trabaja esta gente. De nueve esfuerzos, o si quieren de dieciocho esfuerzos, si conozco nueve, conozco todo. Si cambio los ejes de referencia, lo he rotado, no puedo rotar, lo puedo trasladar. Miren, he venido de la plaza del estudiante y me he bajado dos cuadras para aquí. ¿Qué he hecho? He trasladado y además he rotado. Para que coincidan con las direcciones principales. Y entonces los esfuerzos de todos los edificios son los mismos, solamente que he trasladado y he rotado. Maestros, maestros, ¿cómo consiguieron? Pensando. Entonces, miren, los problemas, si voy a resolverlo con los cosenos directores, me voy a volver mono resolviendo. Si utilizo los ejes principales y empiezo a entender el fenómeno físico, mi modelo lo puedo ir modificando de tal manera de que pueda ir asociando los conceptos más simples que los voy a utilizar. Y hemos ganado harto, 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 harto. Transformación de la dirección de los esfuerzos a un sistema de ejes principales. Bien. Equilibrio del cubo del cubo del rectal. Me voy a quedar aquí. Porque esto, ya estoy aplicando el diferencial. ¿Qué es lo que voy a hacer? A este punto, O o A, ahora ya no le voy a dar esto, ya no le voy a dar una distancia, uno, dos, no. Ahora voy a hacer el análisis para este infinitésimo en las tres direcciones principales. Ya aparecen ecuaciones de tipo, de orden derivadas parciales. Entonces, este punto, lo que voy a hacer, va a ser en el puntito siguiente. ¿Cómo se va a transformar el esfuerzo? Y entonces, de allí, este que vamos a encontrar ahora sí, el tensor de tensión. Que va a ser una expresión en función de las derivadas parciales en la dirección Y, dirección Y y dirección Z. Pero tenemos que resolverlo y tenemos que ver de dónde parto y a dónde voy a llegar. Y esto me va a llevar tiempo para que lo entendamos. Y tener, ya los tengo casi dos horas. Si va a ser pesado, no me van a seguir y no le vamos a sacar el provecho correspondiente. Así que, otra vez, hemos repasado todo lo que hemos visto hasta aquí. Y el sábado nos vamos a sumergir hasta llegar al tensor de tensiones. Que tengo entendido que lo ven en mecánicas racionales. Pero no sé si lo llegan a entender con la magnitud que necesitamos. Y después mi modelo se va a convertir en una sola dirección. Donde vamos a hacer el ensayo de tracción. Y del ensayo de tracción vamos a sacar las deformaciones. Van a salir las constantes elásticas. Y todo aquello lo vamos a analizar en el acero. Y luego vamos a ver qué es lo que van a suceder con esas impurezas. Que van a ser puntos de concentración de tensiones, etcétera, etcétera. Vamos a analizar las concentraciones de tensiones. Y después vamos a ver la rotura por fatiga. La rotura porque la máquina está girando. Porque hemos partido de lo estático, pero nuestras máquinas están girando. Y al girar cumplen ciclos. Y los ciclos aparecen unas cargas intermitentes, cíclicas, etcétera, etcétera. Que dan origen a la rotura de las piezas. Eso es lo que vamos a transitar en este semestre. Así que prepárense. Y préstenme atención. Sáquenle provecho. Y en la ISABEN va a ser fácil. En cambio para los que no, no pues. Los que no siguen. Miércoles que les cuesta. Y hay gente que se recibe con esta materia. ¿Por qué? ¿Por qué? No debería ser así. Claro, me la han bajado de octavo semestre, me la han bajado a sexto semestre. Pero no están preparados. No sé qué vamos a hacer. La gente no está madura. No viene. Vienen arrastrando falencias. Y bueno, es un problema. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ponernos a llorar. Sería ridículo, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad. Y tienen que entenderlo. Porque como ingenieros mecánicos, tienen que entender este problema. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vamos a ver el sábado a las once y media de la mañana. Seamos puntuales. Seamos puntuales. Así nos liberamos más temprano para ir almorzados. Yo tengo que terminar la próxima clase. Y entonces, ya no voy a repasar más.